Hola, bueno, estamos, estamos, bueno, la verdad nos despertamos de esta manera, este es el frente de mi casa, ahí están mis vecinos que están luchando con el agua, bueno, la verdad la lluvia de la noche hizo esto, este es el frente de mi casa, abajo por donde corre el agua, en la calle, es un canal que de alrededor tiene como de 2 metros de agua, que lo sobrepasó, y sigue lloviendo, parece que sí, hace mucho que no veíamos este panorama y nuevamente nos damos con esta novedad, la verdad ya le está entrando agua a mis vecinos, es triste, pero es la realidad, otra vez el agua nos llegó, y nos está llegando a los pies ya, miren, que bueno, culpa no sé de quién, tenemos nosotros, la de las autoridades, pero así vamos a vivir toda esta fiesta, la verdad que queda mucho todavía, si pueden ver ahí viene un tronco, miren, si está llevando un tronco, un poste de luz que ha sido quebrado, se va para allá, miren, la fuerza que tiene el agua, una tristeza, la verdad, una tristeza pero algo que ya se sabía, miren, viejo, vamos a tener que buscar las cosas, por la duda, está tristeza, miren, 2 metros, dale, está donde va, mira lo que es esto, bueno, no, no hay nadie, no hay nadie, mira, con este panorama me vengo a despertar, si pueden ver allá, esa es la ruta 23, allá al fondo, si pueden ver, ruta 23, colmada, 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 totalmente de agua, mira lo que es, a la fuerza del agua, mira, mira, acá, bueno, lo que vos ves, eso, aquello que está ya sobrepasando al fondo, eso es un puente, puede ver, mira como lo hace, mira como lo pasa, ya me está llenando el agua a los pies, la verdad, que es un dolor, pero no podemos colaborar, no podemos ayudar a mi vecino, mira, ya están poniendo madera, ya, mira lo que pasa, ya le está ganando el agua, ya, mira, y esto parece que va a seguir subiendo, no sé cómo estará en la zona allá, el barrio Bellavista, no sé cómo estará, bueno, una tristeza, mirá allá, dos metros tienes, mirá como sube el agua, eh hermano, mirá lo que es, sigue viniendo con más, viene y más, viene y más, ¿Viste? Bueno, voy a, voy a, voy a comentar el fondo de mi casa, bueno, nunca hago estas cosas, pero la verdad que, para que conozco y para que vea, ahí está, bueno, ahí está, bueno, ahí está, Gracias por ver el video.